El desfile de carrozas de Tolosa nos ha traído hasta exclusivas del Mundo del Corazón. Tengo mis dudas de si estoy preñada. Una vez más la originalidad y la imaginación nos han sorprendido al encontrarnos con la boda de la duquesa de Alba. Las cuadrillas llevan meses preparando sus disfraces y hoy es el día grande. Las carrozas han desfilado llenando de color las calles. El tiempo se ha quedado en África. Aquí el tiempo no cambia. El Caribe. Hemos venido a Tolosa a celebrar el carnaval. Lo que pasa es que nos ha tocado un poquito de monzón, pero bueno. Muchos disfraces de animales para hacer frente al frío de Urdangarín, burbujas que salen de una botella de champán y multiculturales han llegado desde el mismísimo Caribe y el centro de África. Y verdaderas obras de arte como esta que recuerdan los 100 años del hundimiento del Titanic. Tolosarras y mucha gente de fuera que han disfrutado del ambiente. Es el mejor carnaval del mundo, eso dicen los tolosarras por lo menos. Los cinco hijos que eran pequeñitos, ya haría lo que haría, aquí veníamos. El día es largo y en Tolosa continúa la fiesta. Quedan muchas horas de diversión por delante.